La duquesa de Cambridge ocupó el centro del escenario mientras observaba el servicio del Domingo del Recuerdo en Londres junto a la duquesa de Cornualles y Sophie Wessexoy. Kate se veía solemne mientras estaba de pie en el medio con Camilla y Sophie a sus lados en un balcón del Ministerio de Relaciones Exteriores mientras el príncipe Carlos, el príncipe William, la princesa Ana y el príncipe Eduardo estaban abajo mientras depositaban coronas de flores en el cenotafio. Sin embargo, en el balcón faltaba la reina a quien se ha torcido la espalda y no pudo asistir al servicio del Domingo del Recuerdo de Hoy. En años anteriores, la reina había estado en el balcón en el centro de Kate y Camilla. Las tres mujeres Kate, Camilla y Sophie estaban vestidas con sombreros negros y abrigos con amapolas prendidas. El abrigo Alexander McQueen de Kate era uno que había usado anteriormente en el mismo evento en 2018, llegó cuando Charles se veía emocionado y casi con lágrimas en los ojos mientras dirigía a la nación en rendir homenaje a sus muertos. Él se veía sombrío al observar el silencio de dos minutos antes de colocar una corona en nombre de la reina y otra para él. Le siguieron el príncipe William, la princesa Ana y el príncipe Eduardo, quienes también colocaron coronas de flores en el cenotafio. Hoy temprano, el Palacio de Buckingham dijo que su majestad estaba decepcionada por perderse el evento que se celebra anualmente en el cenotafio de Londres. Estaba preparada para liderar la nación en la conmemoración de los muertos en la guerra durante su primer compromiso público en persona desde que ingresó en el... El Palacio de Buckingham insistió en que su dolor de espalda no estaba relacionado con la reciente estadía en el hospital donde se vio obligada a pasar la noche en el Key Edward VII en Marilebon el mes pasado para someterse a investigaciones preliminares por una condición desconocida. Música 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 Música